¿Qué es la propuesta responsable de diálogo? Lo que le molesta es que Euskal Herriabildu tenga una actitud propositiva en torno a esta cuestión y que además con nuestra propuesta se refleje y se ponga en evidencia y se quede claro que al final podemos hacer unos presupuestos que no se recorten en derechos sociales. Unos presupuestos que se centren en las personas, tanto que ellos repiten que su centro son las personas, bueno pues si en realidad en el centro de sus políticas están las personas, lo que tienen que hacer es priorizar, priorizar en derechos sociales y terminar con los recortes. Con esa propuesta iremos y ahí siempre van a encontrar Euskal Herriabildu. Es una cuestión de prioridades y es una cuestión de voluntad política. Esquerra y Casco.